Entre clamores de justicia y un inmenso dolor por la pérdida, familiares, amigos y colegas dieron el último adiós este sábado 12 de febrero en el puerto de Salina Cruz, Oaxaca, al periodista Eber López, director del portal Noticias Web, quien fue asesinado de varios impactos de arma de fuego al interior de sus oficinas de trabajo. El cuerpo del comunicador con más de 16 años de trayectoria dio el último recorrido por las calles que lo vieron crecer profesionalmente y donde conoció a cientos de personajes del medio político y social. En su lugar de trabajo, donde sus asesinos le quitaron la vida, hizo una parada para recordar que su muerte no debe quedar en el olvido, un llamado al que se sumaron compañeros comunicadores. El asesinato de Eber López sigue siendo un tema de agenda nacional incluso llegando a las esferas más elevadas de la política internacional, sobre todo cuando lamentablemente se sigue cuestionando la acción tardía y la implementación de foros estatales y nacionales, una vez que las cifras elevadas de este 2022 sobre periodistas muertos están a la vista. Pues no es tanto que sea reconocido, simplemente que para todos los compañeros comunicadores que se brinden las garantías para poder ejercer su trabajo, porque bien dicen, los reconocimientos deben de ser en vida, no después efectivamente. A cuatro días del asesinato se informó que los presuntos autores materiales del hecho fueron trasladados a un penal de alta seguridad, Danibet, en Oaxaca, y que la Secretaría de Gobernación incorporó a los integrantes de la familia del periodista asesinado Eber López al mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Cabe destacar que las múltiples marchas estatales y nacionales a favor de los trabajadores de medios de información buscan también hacer visibles los efectos colaterales que deja un homicidio, pues hay niños que se quedan en orfandad, padres de familia de edad avanzada desamparados que recibían parte de sus ingresos para el sustento y medicamentos, así como un entorno lleno de inseguridad emocional, física y económicamente hablando. Mega Noticias, Noen Olasco.